Hola amigos, una vez más estamos acá con su segmento Sin Rodeos. Sus amigas, Sandra y Daisy, queremos charlar una vez más con ustedes y esta vez traemos un tema diferente. Es más, es una pregunta. Le tengo una pregunta a ti. Una pregunta a ustedes también. Sí, una pregunta para ti, Sandra. A ver, ¿de qué se trata? A ver, dime, ¿dónde pones tu pena? ¿La qué? ¡La pena! ¡La pena! ¿Dónde pones tu pena? Daisy, ¿a qué pena te refieres? Bueno, todos tenemos penas en la vida. Todos tenemos conflictos, situaciones, ansiedades. ¿Y qué haces tú con tu pena? Bueno, muchas veces me gusta tenerla conmigo. Ah, sí, te gusta mantener la pena contigo. Sí, ahí, tenerla ahí porque yo la cuido bien. Ay, pero la pena, la pena no es buena. A mí no me gusta mantener la pena. ¿Sabes qué? Leía en Proverbios. Vamos al consejo porque eso es más... Ah, perdón, no en Proverbios. Primera Pedro 5, 7. En la Nueva Traducción Viviente dice, ponga toda su preocupación y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es una esperanza. O sea, una pena es una aflicción, es una ansiedad, es un dolor, no es fácil mantenerla. Pero acá nos da una esperanza. Nos dice que si las ponemos en manos de Él, Él nos va a ayudar a buscar la solución. Claro. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad a cada uno, ¿verdad? Como sus hijos, nos ha dado la capacidad de poner orden en nuestro propio mundo. Sí. O sea, tú tienes tu mundo, yo tengo el mío, y Dios nos ha dado la capacidad de poner las cosas en orden. Y como me decías hace un ratito, nos ha dado principios, ¿verdad? Nos ha dado las bases, los fundamentos, y sobre todo los principios que rigen nuestra vida. Y mediante eso podemos poner un orden en nuestra vida. Y la primera cosa sería, bueno, te suelto la pena, la pongo en manos de Él mejor, porque Él lo va a poder hacer mejor. Sí. Lamentablemente, o sea, nosotros sabemos, lo leemos, lo escuchamos, lo sabemos, pero ponerlo en práctica, el hacerlo es donde está la diferencia, es donde nos cuesta. Sí. ¿Qué dice usted, amiga? Amigo, sería fácil poner la pena en algún lado, ¿verdad? Confiársela a alguien. Sí. Y fíjate que esta mañana yo leía en Génesis acerca de Abraham. Tú sabes que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Claro. Hebreos lo llama el padre de la fe. Y Abraham era un hombre de mucha fe, confiaba en Dios, pero ¿sabes qué? No todo fue así de fácil ni de sencillo desde un principio. Y leía en la historia de Abraham que Abraham tuvo fe y le cayó a Dios y se fue de la ciudad de Ur cuando Dios le llamó y le ofreció una tierra diferente. Pero allá en el camino se quedó sin comida y escasez. Bueno, parece bastante similar a lo que a veces familias pueden enfrentar, ¿verdad? Las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias de la vida. A veces adversas. Llega, hace falta el pan, hace falta la leche, hace falta para la renta. Entonces Abraham dijo, ya sé qué voy a hacer, me voy a ir a Egipto. Pero allá las cosas se ven mejor. Allá se ven mejor. Las circunstancias se ven mejor, ¿verdad? Sí. Hay mejor paga. Allá hay trabajo. Como que parece que todo va mejor allá. Parece que las circunstancias aparentemente están mejores. Y entonces en sus manos, él tomó la pena de que no había comida y se fue a Egipto. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Si preguntó o no preguntó? Yo creo que no preguntó porque en Génesis no me dice que preguntó, no dice que consultó con Dios. Agarró camino. Pero lo agarró camino. Y entonces se creó un plan con su esposa, ¿verdad? Y vemos que el plan salió según él creyó que estaba bien, pero lo sacaron de Egipto. ¿Por qué razón? Puesto. Bueno, ¿sabes qué? Le vamos a invitar a los amigos que lean en Génesis 12. Ahí está toda la historia. Dándole por favor de vuelta el capítulo de Génesis. Génesis 12. Génesis 12. ¿Todo el capítulo 12? Todo el capítulo 12. Ahí está la historia exactamente. Y vamos a invitar a los amigos que lean Génesis 12 para que vean más la secuencia de la historia. Pero en sí, Abraham, el punto es que aunque es el padre de la fe, en ese momento Abraham no puso por obra lo que anteriormente había hecho. No consultó con Dios. Y muchas veces nosotros hacemos tal. Obramos de tal. Sabemos que debemos de depender de Dios. Sabemos que podemos contar con Él para todo. Sabemos que Él puede hacer las cosas donde nosotros no podemos hacer. Sí. Pero no lo queremos soltar. Algunas veces se nos pasa un pensamiento donde podemos pensar que nosotros quizá lo podríamos hacer mejor. Y será que podemos hacer mejor que Dios. Y precisamente ahí es donde estriba el problema. Que definitivamente tenemos que depender de Él porque Él nos creó. Él conoce nuestra vida, nuestro principio y conoce nuestro fin. Él sabe cada paso que damos. Entonces es mucho más sabio, ¿verdad? Entregarlo. Así es. Dejar o permitir que Él obre que definitivamente lo va a hacer. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas, muchas veces las cosas decimos, se arregló todo, fíjate, ya no hice nada. Y todo se solucionó. Qué lindo, ¿verdad? Cuando dejamos que Él tome control y que vaya colocando las cosas en orden. Como las piezas del rompecabezas. Que te quiebras la cabeza armándolo. Y cuando encuentras, ¡chí! Armas todo el pedacito, ¿verdad? Sí. Y así obra Dios. Sí. Pues mira, es una buena manera de cuando estemos frente a algo que no funciona, que no se arregla, déjelo. Suéltelo. Pónganlo en las manos de Dios. Seguramente que Él tiene un plan distinto del que usted había pensado. Y de cualquier manera usted va a salir adelante. Porque Él siempre tiene el control. Así es. Jeremías 29.11 dice que Él tiene planes para nosotros y son planes de bienestar, ¿verdad? Para que prosperemos, para que salgamos adelante. Cobre ánimo en su corazón. Si está pasando por una situación difícil, una situación adversa, por favor, cobre ánimo en su corazón. Dedíquese a buscar la sabiduría, a buscar donde usted pueda encontrar la fuente de la salud emocional para su vida, la prosperidad en su vida. Y sabemos que prosperidad no es solamente dinero. Así lo es. Si no, la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento la podemos encontrar solamente en Cristo, ¿verdad? Y una vez más quiero recordarle el versículo de 1 Pedro 5.7. Ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de nosotros. Él cuida de usted. Él cuida de ti, Sandra. Sí. Y de nuestras familias. Está lindo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención y hasta la próxima. Que estén bien. Gracias por ver el video. ¡Gracias!